Buenos días, namaste. Vamos a reflexionar un poco sobre el controvertido tema de las castas, las varnas, tal y como se expone en el Gita. El término castas podría ser traducido como color. Seguramente fue instaurado, aunque no se sabe bien, alrededor del año 1500 a.C. por los arios. El capítulo cuarto del Bajabra Gita, el yoga del conocimiento de la acción y de la renunciación, Krishna le dice a Arjuna. Y fijaros, porque esto es importantísimo, el orden de las cuatro varnas, castas, fue creado por mí. Y ahora, fijaros, de acuerdo con las diferentes gunas y el karma de cada uno. Y luego dice, sin embargo, aunque su autor, siendo yo inmutable, no soy su autor. Es decir, es súper importante señalar que el Gita no afirma en ningún caso el carácter hereditario de las castas. La casta viene determinada por dos factores, el carácter de cada persona, es decir, por sus gunas y por su karma. Las cuatro castas principales son los bravanes, los sacerdotes, los suaves, los gurús, que es la casta superior. Son, de alguna forma, los líderes espirituales de la sociedad. Su papel principal es aportar sabiduría para guiar a la sociedad por el buen camino. Yo os leo el verso 42 del capítulo 18, el último capítulo del 8. Serenidad, moderación, austeridad, pureza, perdón, rectitud, conocimiento y conocimiento discriminatorio, fe en Dios son las obligaciones naturales de un brahmana. A veces uno se pregunta si aquí en Occidente hemos perdido esta casta superior. Es decir, ¿quién está guiando hoy en día a Occidente, guiando espiritualmente a Occidente? Es una de las preguntas que nos deberíamos plantear. Luego encontramos el segundo nivel de casta, que es los satrillas, los guerreros. Ahora son empresarios políticos, militares, y Arjuna es el ejemplo. Deben ser capaces de organizar a la sociedad, la economía, la educación o el ejército, conforme a la visión de los líderes espirituales, de los brahmanes. Y en el verso 43 los encontramos. Valor, espíritu, constancia, ingenio, coraje, generosidad y capacidad de gobernar son las obligaciones naturales de un satrilla. Después vienen los baisha, los comerciantes, ganaderos, agricultores, trabajadores. Se formaron de las caderas de brahman. Están perfectamente capacitados para producir todo aquello que la sociedad necesita. Siempre que sean guiados por un buen satrilla. Y en el verso 44 leemos. Labrar el suelo, proteger a la vaca y el comercio son las funciones naturales de un baisha. Luego vienen los shudras, que son los siervos. También podemos englobar a los obreros no cualificados. Y según el punto de vista de individuista puede trabajar muy bien bajo una correcta supervisión. Se afirma que son más felices trabajando para otros que para uno mismo. Son personas que de alguna forma no quieren o no desean correr riesgos. Y en el verso 44 leemos. El servicio es el deber natural de un shudra. Los intocables o desgastados, los pares, los dalits, los llamados alihal por Gandhi, están incluso por debajo del sistema de castas. Incluso en India hay un partido que representa a los dalits y también una cámara de comercio dalit. Desde la renovación del hinduismo, iniciada, acordaros, yo creo, sobre todo por el Sri Ramakrishna, todos los grandes suaves y pensadores renegaron del sistema de castas. Aunque, repito, en el Gita no se dice que es hereditaria, acordaros. Y os leo una interesante reflexión de Gandhi al respecto. Decía, el movimiento de los ariyans, los intocables, es demasiado grande para tanto esfuerzo intelectual. En el mundo no hay nada peor. Y sin embargo no puedo abandonar la religión y por tanto el hinduismo. La vida me sería una carga sin mi religión. Amo al cristianismo, al islam y a muchas otras fes mediante el hinduismo. Pero a la vez no puedo tolerar con la intocabilidad. Y también una preciosa frase de Ramakrishna sobre las castas. Decía, el sistema de castas solo puede eliminarse por un solo medio, el amor de Dios. Los amantes de Dios no pertenecen a ninguna casta. En la constitución de India, las castas están prohibidas, pero es innegable que aún existen. Pero la tolerancia hindú siempre nos sorprende. El décimo presidente de India, Koshri Ramad Narayan, fue precisamente un intocable. Resumiendo, esa idea de que las castas son hereditarias, en el Gita no la encontramos. La casta a la que debe pertenecer alguien está relacionada con sus budas y con su karma. Y esto es lo importante que me gustaría que os quedaseis. Muchas gracias. Namaste.